Tiro libre del avión Corrales para anotar el 1 a 0 en Huancayo. Avión Corrales que año a año viene metiendo sus bolsitos, ¿ah? En el 2014 metió 7, que ha sido su mejor año en cuanto a anotaciones. El año pasado metió 3 y ahora ya va 2. Bueno, al minuto 82 se iba a requisitar el tanto de Diego Mayoraz que iba a poner el 1 a 1. No, empataba momentáneamente por Huancayo con Unión Comercio. Mayoraz que ya tiene 5 goles en el año y creo que ha anotado el más bonito hasta el momento. Porque esa media vuelta impresionante, gol dedicado a su hija, Carola. Qué lindo, entonces con la dedicatoria ahí justo lo decía Franco. Y se hace presente entonces Mayoraz para poner el 1 a 1. Y Mario Pelarde, quien regresó al equipo donde jugó el año pasado. Él estaba antes en Cimarrones de México, donde jugó 6 partidos. No le fue muy bien, así que regresó a Comercio y lo hace de muy buena manera.